Se juega en el barrio María Eugenia, en la comuna 7 de este distrito, un triangular de softball de forma recreativa. Enlace Noticias ha dialogado con organizadores de este certamen deportivo. Realizando un triangular amistoso, recreativo, aquí en la cancha de María Eugenia, en el cual tenemos tres equipos. Está jugando Dodgers, está jugando el Gran Combo y María Eugenia, para incentivar el softball aquí en la comuna 7, en la cancha de María Eugenia. La idea, esa es la idea, tenemos pensado en realizar un torneo, pero por ahora estamos en un torneo que se llama los campeonatos del rollo de la pelota. Un buen torneo, un gran torneo, excelente torneo, gran organizador, el señor Benítez Centeno. Estamos en eso, estamos en eso, primero mirando. Otro de los convocantes a este triangular extiende la invitación a los deportistas a vincularse a esta jornada de softball recreativo en el barrio María Eugenia. Estamos invitando aquí a todos los jóvenes que vengan a jugar aquí en la cancha de María Eugenia, también jugamos en el cerro, en el cincuentenario, para que se vinculen a este gran y hermoso deporte que es el softball, para que todos salgamos de esta crisis que tenemos ahorita, con esto de la pandemia, tantas cosas, para que hagamos deporte, usted sabe que el deporte es salud. Me parece excelente, o sea, para la gente que apenas estamos volviendo a empezar al deporte, este es el mejor deporte para los que ya no quieren jugar fútbol, o que ya se sienten veteranos, entonces este es el deporte efectivo para ellos. Se espera que con el entusiasmo que ha despertado este triangular de la pelota blanda, de para que pronto se tenga un torneo de softball en este sector del suroriente del distrito de Barranca, Bermeja.